A partir de la próxima semana, las autoridades iniciarán a exigir el carnet de vacunación contra el COVID-19 en los diferentes establecimientos comerciales y eventos programados en el Departamento de Arauca, esto con el fin de hacer cumplir el decreto del Gobierno Nacional. Sí, claro, ya el Gobierno Nacional, a través del decreto 1408 del 3 de noviembre del año 2021, emite un decreto donde hace obligatorio la presentación del carnet para ingresar a aquellos sitios de aglomeración. Es así específico donde él dice que en esos sitios como los bares, gastrobares, discotecas, sitios de aglomeración, va a ser exigido el carnet de vacunación para poder ingresar a ellos. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de Laoz, manifestó que el decreto iniciará a regir a partir del 16 de noviembre del presente año. Sí, o sea, en Arauca el decreto ha sido claro, empieza a regir a partir del 16 de noviembre para esas personas mayores de 18 años y luego para personas mayores de 12 años a partir del 30 de noviembre. Es muy claro el decreto y no solo en Arauca, en todo el territorio nacional va a ser aplicado por todos los entes territoriales. El funcionario dijo que establecimiento que no cumpla con esta medida del decreto nacional se le aplicará una sanción. Bueno, el decreto también dice que una vez se haga el decreto va a acarrear sanciones para estos establecimientos que no cumplan con el decreto. Es específico el decreto en ese incumplimiento. De otro lado, el jefe de la cartera de salud aseguró que se han aumentado las estrategias para seguir vacunando contra el COVID-19. Sí, en este momento las estrategias se han intensificado, como tú lo has dicho. Nosotros estamos ahorita con los puntos de vacunación y muy importante, tenemos vacunas para la población. No hay excusa para no vacunarse la población araucana. Los invitamos a que se vacunen. Máxime con este decreto a nivel nacional que nosotros los araucanos estamos prontos a unas festividades. Entonces necesitamos tener la población de Arauca inmunizada para que no tengan ningún inconveniente para ingresar a todos los eventos que se programen en Arauca. Con la inclusión de los niños de 3 a 11 años de edad en el proceso de vacunación, va a disminuir el porcentaje de vacunación en el municipio capital. Sí, es claro indicarle a la comunidad araucana porque cuando salgan ahorita los informes de parte del Ministerio de Salud, de parte de la unidad y de parte de la Secretaría, vamos a ver una disminución otra vez en los porcentajes de cobertura. Esto se explica porque nos aumentaron la población. La población ya quedó con toda la población meta del municipio, que son más de 99.000, casi 100.000 habitantes. Y por ende, el porcentaje de vacunación se nos disminuyó. Pero estamos intensificando otra de las vacunas para volver a llegar a ese porcentaje que estábamos la semana inmediatamente anterior. Los padres de familia están acudiendo a los puntos de vacunación con sus hijos para aplicarse el biológico. Sí, en este momento es bonito ver cómo los padres acuden a esos puntos de vacunación con la responsabilidad que tienen ellos como padres de familia. Y aquellos que no han acudido, por diversas razones, están los puntos disponibles para que ellos puedan ir a hacer uso de este inmunológico. Recuerden que la próxima semana todo establecimiento debe exigir el carnet de la vacunación contra el COVID-19 para que las personas puedan ingresar.